Bueno, pues llevo un par de nuevos. Va a haber un Free Weekend, pero parece que Free Weekend ya ha empezado. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Hay algún tiparraco por la casa esa que hay por aquí. Muerto uno. Vale, seguid, seguid, que está muerto. Me dispara otro por la derecha. Vale, en la casa no hay nadie. Cuidado el que me ha disparado por la derecha. Ojo por ahí. Vale, estamos capturando. Por aquí hay uno. Muerto. Por aquí hay gente. Voy a tirar rumbo y vamos a cruzar hacia la tolva. Ojo por aquí que ya tenéis que haber enemigos. Ahí. Y según vaya cayendo el bombardeo, vosotros vais entrando con él. ¿Tienes micro? Está vengao. Ahora vi con mi unas H. Venga, Lopi. ¿Te has reventado con unas H? Sí, sí. Cuidado, vida. Pues para ser vida infinita, bien cortilla. Vale, Lopi fuera. Un Lopi fuera. Ese bazocazo no ha sido nuestro. Ojo. ¡Uh, qué rico! Cuidado adentro. Voy a intentarlo. Vale, por aquí limpio. He visto gente por ahí, ¿eh? Entrada, entrada... Entrada ahí, con Plus Ultra. ¡Uh, qué tiraco! Yo sé que me he bebido un buen básico de tequila. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde está? Tengo uno aquí. Tienes uno delante, cuidado. Buena, buena, buena. Buena esa. ¿Quién es el del bazocazo? Voy, voy, voy. ¿El de tierra? ¿El de tierra? Voy. ¿Muerto? A ver si logro poder subir, macho. ¡Oh, buen día! Tiene que haber uno por aquí. No logro subir. Eran granadas desde la otra nave, desde esta. Hostia, me han pillado por la izquierda, cuidado. Yo sé por qué es tan mal educada la gente que entra a ti y nos saluda. De donde está, de sola, creo. O desde la casa esa, no lo sé. Por aquí hay peña al salir de los víos. O sea, que ojo por ahí. Me ha disparado. ¿Están disparados por detrás? Sí, 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 sí. Uno ha ido por detrás y nos va a quitar el OP. Nos va a quitar el OP, ¿eh? Muerto. Lo pongo nuevo. Bombardeo enemigo, ¿eh? Cuidado. Voy a poner un OP por aquí. ¿De coño pongo el OP, tío? Bueno, aquí estaría bien. Vale, mantente vivo ahí. Vale, me disparan de por aquí. Muerto. Hay que observar esta... Mi marca de observación. Esta zona es peligrosa. De hecho, me disparan desde ahí. Muerto. Espera. ¿Cómo fallaba eso, hijo de puta? No sé si lo mató yo. No me ha matado ni puta nada. Que lo capturamos ya. Después de capturarlo, como somos menos de 50, hay que mantener el punto, ¿vale? No se ataque al siguiente. Opio en rojo, ojo. ¿Dónde está el humo? Cuidado, ¿dónde está el humo? No había uno. Vale. Vamos a atacar ese humo, venga. Bueno, no, no. Al círculo, al círculo, al círculo. Mantened posiciones. Jugar seguro, ¿vale? Estoy muerto. No, tenéis el OPI muy cerquita de aquí. Sí, voy a curarme y tiro granada. Tiro granada. Que estabas al lado de una mina. La nave está libre. Sí, sí. Es normal que esté en rojo. Está muy cerca. Lo escucho andar. Dos van a entrar por el frontal. Uno, uno. Por aquí. ¿Han quitado el OPI? Ahora lo intento mover, pero está muy jodido moverlo aquí. Vengo muy cerca. Vale, entrad ya, vamos. Me han reventado, no. Hay que intentar mantenerlo y ahora lo cambio. Chicos, cuando entréis en la escuadra, saludad. Cualquier cobertura que haya cerca. Cuidado que está rojo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Corred, corred, corred para allá, corred para allá. Villar de esa casa. Probablemente haya para aquí un Garry suyo o algo, ¿eh? No tanque de precisión. Adiós tanque. Vale, muerto, muerto el que estaba poniendo esto en rojo, ¿eh? Voy, 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 estoy poniendo OPI. Vale, el de la trinchera fuera, ¿eh? Atentos bombardeo. Aprovechad y avanzad con el bombardeo, ¿eh? Venga, venga, vamos, vamos. Tres, dos, uno. Vamos, un muy para adentro. Buena, vamos, vamos, vamos. Cuidado, zona izquierda, DZ. Desde el segundo granero, ¿eh? Tiene el segundo granero solo y no sé si había alguno dentro conmigo. Estoy muerto. Tiene el segundo granero, por ahora parece limpio. Yo estoy en uno, sí. Vale, tengo gente en el mío. Detrás del mío me van a entrar por ahí, cuidado. Muerto, muerto, muerto. Tenemos gente al otro lado del muro, DZ. Cuidado, cuidado. Están ahora mismo fuera de... Están aquí, ¿eh? Mira si alguien le puede zurrar. Si no salto yo. Muerto. Vendrán más, ¿eh? Vienen más. Creo que esta vez ya es nuestro, ¿eh? Sigue habiendo gente. Aquí acaban de poner un OPI. Voy a quitarlo. ¡Oh, buen Dios! ¿Cómo he sido tan malo, tío? Llega hasta tanta munición con ese. Cierta, apertura... Esto es lo que tenéis que cubrir. Lo demás dentro del circuito. Yo creo que ya está pillado. OPI en rojo. Voy a decirle a Lethal que mire que tengo el OPI en rojo. Vale, en la casa. Decíle a Lethal que en la casa del norte, porfa. Cuidado, te están disparando. No, no, pero eso es una MG nuestra. Dale, dale, Gonzalo, dale. Vamos a capturarlo ya. Hay que limpiar toda esa zona. Muy buena, chicos. GG. Gonzalo, mantén esa posición. Y cuidado por tu izquierda. Muchas gracias, vida. Chicos, atacamos. Siguiente punto. Quedan dos minutos. Terminamos. De putísima madre. Y para adentro. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, vamos para adelante. Que quedan dos minutos. Un minuto cincuenta y ocho. Vale. Nada por la izquierda. Seguimos avanzando. Buscando coberturas. Nada. Seguimos avanzando. Buscando coberturas. Pues este es un GG. Terminan un minuto treinta. Pues nada, chicos. Esto pinta yigis. Están dentro del granero. Ah, ya. Déjalos ahí. Ahora los encierré y tenemos prisioneros de guerra. Eso es. Pues esto ya está hecho, chicos. Saquemos el champán. Buenas, chicos. Las salchichas. Chucruz para todos. Bueno. ¿No quieres jugar? Con Alex, Verao y Plus Ultra han jugado muy bien para tener los niveles que tienen. Alex y Plus muy bien jugados, ¿vale? El resto no lo sé porque apenas he jugado. Con vosotros. Bueno, para hacer media docena para jugar. Bueno, vamos a dar medallicas. Alex, que tiene nivel 18, lo ha hecho muy bien. Muy, muy bien lo ha hecho. La verdad es que el chaval lo ha hecho de puta madre. Así que, pues nada, pues para él. ¿Cuántas muertes me ha hecho? 17-6. No está mal.